Hola a todos, soy Isabel López, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy estoy aquí, estoy súper contenta, estoy contentísima, estoy con una gran persona a la que admiro muchísimo, Marta Salvat Balaguer. Ella, bueno, yo la he encontrado en YouTube, que es maravilloso este canal, pero un poco hablando de ella, ella, digamos, nos muestra el camino, ella es coach holística, maestra reiki, ella es de Barcelona y tiene una trayectoria muy bonita como bailarina, profesional y también de formación holística en temas de reiki, transgeneracional, constelaciones familiares y es una experta en un curso de milagros. En su búsqueda del despertar, ella se ha hecho una experta en estos temas espirituales y tiene, pienso yo, un don especial, por supuesto. Y está, digamos, totalmente dedicada ahora al mundo holístico. Tiene libros como Manual del Superviviente, Tú eres yo, Decide de nuevo y muchos libros infantiles, entre otros. Ella es conferenciante y la podéis encontrar en su página web martasalvat.com y tiene también los libros traducidos al inglés. Espero verlos pronto. Hola, Marta, ¿qué tal? Hola, buenos días, Isabel, encantada. Muchas gracias, yo estoy aquí en Estocolmo y, oye, ¿qué se oye? ¿Se oye algo? Bueno, mira, vamos a, vamos a, el día de hoy tenemos, va a ser un handouts corto y vamos a empezar con el tema de qué nos dice la ley del espejo. Yo creo que ya es una espantadilla, me encanta cómo lo explicas. ¿Qué nos dice la ley del espejo en las relaciones de pareja y, sobre todo, los bloqueos? ¿Tú qué nos dices sobre ello? Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que todo es un holograma. Aunque no nos encaje demasiado, todo lo que estamos viviendo en el exterior es una proyección de lo que hay en nuestro interior. Lo más importante es que lo que hay en mi interior es subconsciente. Yo no soy consciente de lo que hay en mi interior y cuando digo hay en mi interior me refiero a creencias totalmente limitantes, a miedos y a un estado de culpa importante. Todo esto tiene tendencia a ser proyectado hacia el exterior. ¿Y en quién se proyecta principalmente? Pues en esas relaciones que dice el curso de milagros que son del tercer nivel, relaciones con las que tenemos un gran vínculo emocional. Entonces, nuestras relaciones de pareja, en este caso que me estabas diciendo bloqueos o situaciones de pareja, son las primeras que absorben y escenifican esas creencias limitantes, esos miedos inconscientes y esa culpa inconsciente que tenemos en nuestro subconsciente. Entonces, esta pareja nos hace de mensajero, nos está diciendo que tenemos algo que resolver dentro de nuestro subconsciente. Si nosotros no entendemos que nuestra pareja, en este caso, nos está hablando de algo que tenemos que resolver en nosotros, la situación se va a postergar o vamos a cambiar de pareja o vamos a boicotear que llegue a nuestra vida otra pareja con un bloqueo, como decías tú. Entonces, el tema es, si mi pareja me está activando, por ejemplo, a través de un comportamiento, una emoción de traición o una emoción de abandono o una emoción de injusticia o una emoción de desánimo, de tristeza, de lo que sea, esta emoción que aparentemente me la ha provocado él, simplemente me está diciendo que ya está en mí, pero no soy consciente de ello. Pero ya está en mí, no desde hace mil vidas, sino desde mi vida lineal, que evidentemente que tiene una imagen mucho más proyectada desde vidas anteriores incluso. Pero me está diciendo que en algún momento de mi vida sentencié, hice un juicio, decreté que es posible que los hombres me sean bullying, o es posible que los hombres no me vean, o es posible que yo atraiga a hombres sin compromiso. En algún momento de mi vida yo di esto por cierto, yo di esto por cierto, y ahora mi subconsciente simplemente lo que hace es representármelo en una escena, en una película. Entonces, si yo a esta película le digo sí, esto es real, lo seguiré viviendo. Pero si yo a esta película le digo, stop, esto me está hablando de mí, no es nada personal, no es nada personal la conducta de este personaje hacia mí. Él se comporta hacia mí de una manera, pero se comporta hacia otras personas de otra manera. Esto quiere decir que hacia mí tiene un mensaje y hacia otros tiene otro tipo de mensaje. Entonces, ¿qué tipo de mensaje me está dando? Me está dando un mensaje de que para mí es cierto y es real de que los hombres me pueden ser infieles o de que los hombres tienen miedo a un compromiso o que los hombres, el que sea el juicio que yo estoy poniendo. Entonces, simplemente tengo que revisar cuándo sentencié esta realidad, cuándo dije esto es verdad, teniendo en cuenta Isabel que muchas veces estas creencias vienen dadas por nuestro sistema familiar, que nosotras como hembras hayamos cogido como verdadero las creencias de nuestras madres y de nuestras abuelas que hayan dicho todos los hombres son unos vividores, por decir algo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotras dentro de lo que es el sistema familiar hemos respirado que es verdad que todos los hombres son unos vividores, entonces nuestro subconsciente nos va a traer la experiencia de corroborar en primera mano que es verdad que todos los hombres son unos vividores. Entonces, ¿qué debo hacer? entender que este espejo me está hablando de un sistema de pensamiento erróneo, que es lo que trabaja el curso de milagros, me está hablando de un sistema de pensamiento irreal. ¿Por qué irreal? Porque no proviene del amor, proviene de un sistema de pensamiento dual que me dice que tú y yo son diferentes, ¿de acuerdo? Y es un sistema de pensamiento que me habla de miedo, me habla de culpa, me habla de separación y me habla de diferencia sobre todo. Entonces, cuando yo cojo este sistema de pensamiento y uso el perdón, uso el perdón y perdono estas creencias, perdono estas verdades que me he creído, perdono estas sentencias y estos juicios que hice hacia alguien, hacia un hijo de Dios, hacia alguien que es un hermano mío a nivel espiritual, entonces es cuando el programa se disuelve y se reconstela esta proyección. Esta proyección se disuelve o toma otra forma que es la necesaria para mí ahora en este momento. Yo te entiendo perfectamente, estoy totalmente de acuerdo, pero digo, a nivel práctico, una persona de la calle, ¿cómo realmente puede quitarse un bloqueo? ¿Tú dirías, por ejemplo, cómo puede realmente perdonar y tomar conciencia? ¿Sería, por ejemplo, la expiación un buen método? Primero, antes de la expiación hay que entrar en la aceptación. Hay que aceptar que estoy viviendo un bloqueo. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo tú podrías hacerlo como acompañante? Sí, primero tengo que entender el concepto de aceptación, porque si yo estoy luchando contra este bloqueo, si yo digo, es que no está bien que estar bloqueada, yo debería estar en otro punto o yo quisiera vivir otra cosa, si yo lucho contra este bloqueo no puedo avanzar en el proceso. Debo aceptar la idea, cuando al fin lo acabas una idea y un autojuicio, es un autojuicio de que estoy bloqueada. ¿Quién dice que estoy bloqueada? Lo dice la mente, no lo dice el cuerpo físico, no lo dice el espíritu, lo dice la mente. La mente que necesita conflicto es la que nos convence de que estamos bloqueados. Acepto. En la aceptación del bloqueo, en la aceptación del bloqueo y en la aceptación de las emociones relacionadas con el bloqueo, pues impotencia, un sentimiento de injusticia, un sentimiento de rabia, un sentimiento de cansancio, lo que sea que está involucrado con este estado que es el bloqueo, entonces es cuando perdono. Entonces me perdono porque estoy viviendo esta experiencia, me perdono porque creo que esta experiencia es real. Y yo entiendo y saber que cuando decimos porque creo que es real, da la impresión de que podemos hacer ver que esto no existe. No. Claro que a nivel de la forma estamos tan, tan, tan involucrados en nuestra vida exterior que nos creemos que es real. Pero es que si comprendiéramos que en realidad, insisto, es una película de un guión que es un guión que está tergiversado dentro de nuestra mente subconsciente, lo que intentaríamos es identificarnos del bloqueo, coger perspectiva del bloqueo, porque el bloqueo simplemente es la imagen, ¿te acuerdo? E ir al guión. El guión es lo que debo resolver. El guión que me habla de bloqueo. Entonces voy a ir dentro y voy a acceder con el perdón a esa información que está en mi subconsciente y que me dice que hay unas creencias que me explican y me convencen de que es posible que esté bloqueada, de que es posible que las mujeres se bloqueen o que una persona se bloquee. Tengo que ir al origen. Cuando yo decreté que es posible que alguien esté bloqueado, cuando yo decreté y sentencié en algún momento de mi vida es que estoy bloqueada o mis padres están bloqueados o mi pareja está bloqueada, ¿cuándo di por verdadero el bloqueo? Si yo di por verdadero el bloqueo, en algún momento de mi vida esto va a ser un espejo de esta creencia de que yo creo que es real el bloqueo. Pero el bloqueo jamás puede ser real porque viene de la mente. Lo único que es real y lo único que existe es el amor. Todo lo demás simplemente es una proyección de un sistema de pensamiento dual basado en la culpa y el miedo. Entonces, una persona está viviendo un bloqueo, acepto estar viviendo este bloqueo con todas estas emociones y me perdono. Al perdonarme ya estoy saliendo de esta lucha, ya estoy entrando en una zona de paz que me va a dar otras alternativas para gestionar estos bloqueos. Y claro, si estamos familiarizados con el curso de milagros, aquí es cuando podríamos introducir la expiación. Entregar esta situación de bloqueo con todas las emociones correspondientes, entregarlas a nuestro ser superior, entregarlas al Espíritu Santo, entregarlos a nuestra mente supraconsciente, como les estoy llamando, para que sea expiado. Que expiado quiere decir para que sea corregido. Esta idea de bloqueo, que creo que es real y no soy consciente de ello, deseo que sea corregido. Que se corrija este chip que tengo aquí que dice que el bloqueo es posible. Porque yo sé que no es posible porque no proviene del amor. Entonces, cuando yo entrego este chip que está dormido, lo entrego a mi ser superior, digo, oye, corrígeme esta percepción que tengo. Corrígeme y muéstrame el milagro en mi mente. Porque a fin y a cabo lo que deseo es un milagro aquí dentro. No necesito un milagro allí fuera. Si queremos un milagro allí fuera, no entendemos nada de la película. Si queremos que cambie la forma, es que estamos aún en una etapa inmadura. Es que aún creemos que existe la posibilidad de manipular el exterior o de controlar el exterior. Y esto, bueno, pues si estamos en este punto, pues habrá que tener paciencia y habrá que ser compasivos porque no podemos ir más deprisa. Pero al fin y al cabo, cuando yo deseo tener una experiencia en el exterior, lo único que debo hacer es crearla en el interior. Pero antes de crear necesito limpiar. Y para limpiar necesito esos personajes que me hacen despejo de todo lo que tengo dentro de mi cabeza que yo no soy consciente de ello. Isabel, es importante que uno no se sienta culpable de lo que el otro le está mostrando. Porque justamente el otro se lo está mostrando, aunque pueda parecerlo sonar un poquito raro, se lo está mostrando por amor. Igual que nosotros también somos el espejo de alguien y también activamos lo más oscuro de alguien. No lo hacemos a breve, lo hacemos porque estamos sintonizados con unos programas y unas frecuencias, ¿de acuerdo? Estamos aquí para despertar juntos. Entonces, de la misma manera que yo, sin quererlo, de una manera inconsciente, te activo a ti un programa para que tú seas consciente y te comprometas de tu despertar, el otro también lo hace con nosotros. Nunca es nada personal. Muchas gracias. Pero una cosa que te quería preguntar, que no es objeción para nada, desde la psicología, por ejemplo, cognitiva, yo, por ejemplo, a veces escucho mucho a Rafael Santandreo y a esto, o sea, me gusta bastante, pero yo veo que esta fase de aceptación es como muy lógica. A mí me parece que ahí quizá la psicología cognitiva de, ah, es que tú solamente cambias el diálogo interno. Eso a mí me parece como que se queda corto, ¿no? O sea, tú, ¿qué diferencia ves entre lo que aporta la psicología cognitiva y lo que tú estás hablando de la aceptación? Pues justamente la mente, que lo interpreto todo a nivel mental, que lo acepto todo a nivel mental y sigo las pautas a nivel mental. Pero es que cuando hay una aceptación total y absoluta, se tiene en cuenta la rendición. Me rindo ante esta situación. Me rindo no quiere decir me rindo bandera blanca, haz tú lo que sea. No. Me rindo ante lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Lo que es. Me rindo ante lo que es. Dejo de luchar contra lo que es. Y voy a insistir en la palabra aceptación, aunque ya hay muchos vídeos en los que compartimos este mensaje. Porque la palabra aceptación es lo que más cuesta de todo el proceso usual. Es lo que, es la fase, es el abecedario, la A, es la A del abecedario y es lo que más cuesta. Y si no aceptamos al 100% lo que me está sucediendo, si no aceptamos al 100% lo que me ha sucedido, yo no puedo pasar a la siguiente fase, que sería el perdón, para después entrar en una expiación o para poder entrar en otro tipo de filosofía o recurso que me dé la opción de cambiar el programa. Es que es la aceptación total y absoluta, combinada con la rendición a lo que es. La rendición a lo que está sucediendo. Que no quiere decir que no tenga que poner límites, que no quiere decir que no tenga que tomar partido en la situación, no quiere decir que esté pasiva. La rendición y esta aceptación es tremendamente activa porque debo asumir que debo aceptar lo que es. Acepto lo que es, acepto que estoy viviendo un maltrato, aunque no me guste. Acepto que estoy viviendo un bloqueo, aunque no me guste. Acepto que estoy viviendo un abandono, aunque no me guste. Acepto que he vivido un robo, una traición, lo que sea, aunque no me guste. Acepto. Y en esta aceptación hay la rendición. Me rindo a lo que es. Me rindo a esta, a este abandono. Me rindo. Asumo que esto es lo que está sucediendo. Luego, si no me gusta, voy a intentar poner de mi parte para que no vuelva a suceder. De acuerdo, reconducir la situación. Pero es ya respondiendo a lo que es y no reaccionando a lo que es. Sí. Y una, bueno, yo por supuesto entiendo lo que me estás diciendo y estoy totalmente de acuerdo. Pero tú, por ejemplo, como acompañante, si tú ves realmente a una persona que está muy bloqueada, ¿cómo realmente se le puede ayudar? Que tiene un ego muy, muy fuerte, que vive muy en la conciencia dual. Es, ¿cómo una persona puede desbloquearse? O sea, ¿cómo puede empezar a abrir un poco esta conciencia dual? ¿Cómo puede dejarse ayudar? Porque hay personas muy bloqueadas. Sí, haciéndole entender que si vive esta situación de bloqueo es porque su ser, su alma, de alguna manera ha escogido esta experiencia para evolucionar espiritualmente a través de ella. Si su ser ha escogido esta experiencia de bloqueo es porque sabe que la puede trascender, la puede superar. O sea, jamás vivimos situaciones insuperables. Jamás. ¿De acuerdo? O sea, que haciéndole entender que esto forma parte de su evolución espiritual, ya podríamos calmar un poquito a esta persona y darle esperanza de que la respuesta y el recurso ya lo tiene dentro. Lo que pasa es que como está tan en la mente, no puede acceder a ello. La segunda fase sería revisar. Revisar si alguien de su sistema familiar muy cercano a su misma edad ya vivió el bloqueo. Si, por ejemplo, es una persona de 40 años que aparentemente ahora se siente bloqueada, tendríamos que revisar si el padre o la madre a los 40 años también vivió un bloqueo. Quizás no en el mismo entorno, quizás no en un entorno laboral, quizás no en un entorno de pareja, pero un bloqueo a otro nivel. ¿De acuerdo? O los abuelos. O sea, de alguna manera yo estoy viviendo este bloqueo porque hay una memoria en mí que me une a mi sistema familiar porque todos somos uno. No vivo yo una experiencia, mis padres viven otras y mis abuelos viven otras. Todos vivimos la misma experiencia evolucionada y proporcionada al nivel de conciencia que tenemos ahora. Entonces, revisando si también formo parte de este sistema del inconsciente familiar, esto también ayuda a que yo entienda que por amor estoy viviendo una experiencia para ayudar a mi sistema familiar. Con lo cual me va a ser mucho más fácil llegar a ese perdón porque estoy entendiendo que mi ser es que tiene unas magnitudes de amor impresionantes que por amor literalmente vive unos programas de bloqueo para ayudar a evolucionar al sistema familiar y para inspirar a la generación descendiente porque estamos unidos por el inconsciente familiar. De alguna manera estamos unidos por el inconsciente colectivo. De alguna manera también estoy en un entorno en el que el mismo entorno, valga la redundancia, me obliga a sentir un bloqueo. O atraigo mi vida a personas que están en la misma situación que yo o personas que ya han vivido un bloqueo o atraigo a mi vida a personas que tienen miedo a vivir un bloqueo. ¿Entiendes? Y claro, todo esto hace que uno comprenda lo que está viviendo y uno entienda que él mismo es un espejo de un sistema familiar y que él mismo es un espejo también del inconsciente colectivo pero que él mismo ha escogido esta experiencia porque sabe que la puede trascender. Mira, si me permites. Claro. ¿Para qué un ser, para qué un espíritu, ya que tú has sacado el tema del bloqueo, habría querido experimentar una experiencia de bloqueo? ¿Para qué un espíritu habría querido esta experiencia? Pues mira, cuando alguien entra en un árbol violento es para en algún momento trascender esta violencia y conectar con la armonía, con las relaciones armónicas. Cuando alguien entra en un árbol enfermo es para conectar probablemente con la enfermedad y después con la salud en todos mis cuerpos o la perfección de espíritu que soy. Cuando alguien entra en un árbol carente es para conectar con la conciencia de abundancia. Pero cuando alguien entra en un árbol que aparentemente está bloqueado, que la gente no sabe decidir, que no saben tomar decisiones, que se dejan llevar, es para aprender a fluir. Es para aprender a confiar y a fluir. O sea, es lo opuesto a lo que estoy viviendo. Ahora estoy bloqueado. ¿Cuál sería lo opuesto? Fluir. ¿Fluir en qué? En la confianza en Dios. Tirarme a la piscina. Saltar a un abismo. Y confiar. Que la voluntad de Dios no es el bloqueo. La voluntad de Dios es que fluyas en su amor. Y, por ejemplo, ¿cuándo haces clic? Porque yo veo, por ejemplo, tú sabes que en Europa, pero bueno, en Suiza también, hablar de Dios es muy, como un poco tabú incluso a veces, ¿no? O sea, sobre todo a nivel público. Yo puedo hablar de Dios o tú, pero hay gente que hablar en público de Dios cuesta a veces, ¿no? Porque hay mucha gente que no quiere reconocerlo. Entonces, ¿cómo una persona que supuestamente no cree en Dios, que dice que no cree, puede hacer clic? Sí, tienes razón. Porque la palabra Dios tiene una carga religiosa muy, muy, muy importante, pero no tendría que ser un motivo para nuestra evolución espiritual. No tenemos que relacionar Dios con la religión. ¿De acuerdo? Dios es un concepto. Igual que podemos sustituir la palabra Dios por el origen, por la fuente, por el campo cuántico, por un espíritu, por una conciencia de amor. O sea, la palabra Dios no debería ser una excusa para nosotros no querer entrar en nuestro despertar. Sustituimos la palabra Dios por una que a nosotros nos acomode, el Tao, el universo, un campo cuántico, lo que sea. Y algo que nos resulte más familiar y natural, pero que no tiene que ser una excusa para no entrar en estos procesos de evolución. Y cuando haces clic, tú dirías, ¿tú cuando ves que la persona hace clic es simplemente como un momento intemporal imperceptible que viene del universo? ¿O es el universo el que te hace clic, o sea, que te desbloquea? Es cuando la persona está preparada. De hecho, cuando compartimos, hacemos talleres, nunca se espera que la persona haga clic en el momento, porque no sabemos si la persona está muy en la mente. Lo que sí que sabemos es que la información se comparte y esta información de alguna manera navega por dentro de nuestra mente subconsciente y va activando ideas, y va activando, y va deshaciendo programas, y va deshaciendo creencias, y va corrigiendo pensamientos erróneos y es en este pequeñito trabajo de desear la paz, porque cuando uno desea la paz, busca recursos, es cuando uno va desechando todo lo que no es válido y va haciendo clic. Pero hay que respetar que cada uno tiene su velocidad y a lo mejor incluso puede hacer clic durante la noche mientras duerme y despertarse ya muy, no iluminado, pero sí más claro, con unas ideas un poquito más claras que le empiezan a encajar las piezas del puzzle, que sobre todo encuentra su verdad, porque cuando estamos tan desorientados es que no hemos encontrado nuestra verdad. A lo mejor es que queremos entender las verdades de los demás, pero lo importante es entender la nuestra. Muy bien, sí, desde luego. Y una pregunta, el curso de milagros habla mucho de la conciencia de unidad, o sea, la verdad y luego pues digamos la perspectiva, que es digamos la conciencia dual, el sistema de pensamiento egoico. ¿Crees realmente que hay que destronar al ego? Sí, sí. Hay que reconocer que gracias a él hemos sobrevivido, que gracias a él hemos superado muchísimas situaciones, ¿de acuerdo? Pero no es real. El curso de milagros no reconoce al ego como real. De hecho, el espíritu y el ego no se conocen, ¿de acuerdo? Porque el ego fue creado a través de un sistema de pensamiento en el que hubo una idea de separación. El ego es creado a través de una idea de separación. Y justamente nosotros lo que vamos a ver es a deshacer esta idea de separación y reconocer que estamos en la unidad, de que todos somos uno. Entonces, si todos somos uno, tiene que haber algo que no exista, porque no pueden existir las dos cosas a la vez. Pero hay que reconocer que mientras estamos viviendo esta experiencia dual, el ego ha tenido unos momentos en los que nos ha ayudado a sobrevivir, nos ha ayudado a tirar hacia adelante, ¿de acuerdo? Pero esto llega a un momento en nuestro propio proceso que esto nos queda obsoleto y que entendemos que el ego lo que quiere es seguir teniendo conflicto y conflicto y poder y control, etcétera, etcétera. Y nos aleja de lo que realmente somos. Entonces, aquí el tema es o apostamos por el amor o apostamos por el ego. Las dos cosas a la vez no podemos. ¿Y qué diferencia hay entre lo que es el ego, la conciencia dual y el amor propio? ¿De qué tanto se habla? ¿Se habla tanto de que para amar a los demás tienes que amarte a ti mismo? Claro, pero cuando decimos el tema de amarnos a nosotros mismos o el tema de... Espera, acá no me sale la palabra. ¿Cómo? Amor incondicional a uno mismo. No, autoestima. Ah, sí, autoestima. Autoestima. Todo esto son conceptos mentales. O sea, cuando yo digo me quiero, me amo, me honro, es a nivel espiritual. Es a nivel espiritual. O sea, a nivel espiritual honro al ser que soy. Yo no soy este cuerpo. No soy esta mente. No soy este cerebro. ¿Quién soy yo? Yo soy el ser. El ser de luz que hay dentro. Esta alma encarnada. Cuando yo digo me honro, digo me honro a este ser, no al cuerpo. Porque una persona puede decir sí, yo me honro y me acepto, pero lo está diciendo a nivel físico. A nivel de su personalidad. Que no está nada mal. Que tenga amor propio. Que no está nada mal. Que tenga amor propio. Porque ya que estoy aquí, pues acepto este cuerpo y acepto esta personalidad. Pero aquí de lo que se trata es de no dar tanto poder al cuerpo y a la personalidad y de potenciar más el ser de luz que somos. Porque si no hay estas confusiones. ¿Podrías explicarme un poquito la diferencia entre eso, el amor propio, el ser de luz? O sea, porque creo que hay con una fina línea. Hay gente, cuando la gente habla de empoderamiento, se cree, habla mucho del ego. Sí, claro, pero todo esto es mente. Más que los demás, ¿no? ¿Cómo diferenciaría esto aquí, lo que es el amor propio, del ego? Aprovechando la información del curso de milagros y de tantas filosofías. Bien, estamos en tres partes. Somos cuerpo, mente y espíritu. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo hemos destinado para potenciar el cuerpo y para reconocer que somos un cuerpo? ¿Cuánto tiempo hemos destinado en nuestra personalidad, en pulir algunos aspectos de nuestra personalidad o potenciar? ¿Y cuánto tiempo hemos destinado en reconocer quiénes somos? Confíritus, como seres de luz. Cuerpo, mente y espíritu. ¿De acuerdo? Lo que pasa que, si ahora en nuestro presente no estamos en paz, hay algún bloqueo o sucede alguna cosa, es que esto no está armonizado. Es que probablemente hemos potenciado más la creencia y sentimos que somos un cuerpo y una mente, pero no un espíritu. Pero si justamente somos un espíritu con una experiencia corpórea, somos un espíritu con una experiencia corpórea en un espacio-tiempo totalmente limitado. Somos un espíritu intemporal, atemporal, en una experiencia limitada temporalmente. Entonces, todo lo que es amor propio, autoestima, etcétera, etcétera, tiene que ver con el cuerpo y con la mente. no tiene nada que ver con el espíritu. Pero, por ejemplo, ahora, esto sí que me interesa preguntarte. Por ejemplo, muchas veces hablan de relaciones de pareja que no te haces respetar, o sea, no funciona porque no te has hecho respetar con esa persona. Que realmente... No, esto es mente. Esto es mente. O sea, no funciona, no es porque no me haya hecho respetar, es porque en mi subconsciente hay la creencia de que existe la posibilidad de que las mujeres sean sumisas, o de que existe la posibilidad de que los hombres no respeten a las mujeres. Como hay esa creencia es lo que yo he proyectado en el exterior. No tiene nada que ver con que yo no haya puesto el vidrio, etcétera. Evidentemente, ¿quién no se ha respetado? Pues no me he respetado yo como espíritu. Como espíritu. Me he olvidado completamente de quién soy. El otro siempre me va a reflejar cuán lejos estoy yo de mi parte espiritual. El otro siempre me va a reflejar cuán lejos estoy yo inconscientemente desconectada de la fuente. Eso me gusta mucho. Aunque yo pusiera límites, Isabel, aunque yo pusiera límites con esta persona que debo hacerlo, evidentemente que a nivel de la forma debo hacerlo, esto no garantiza que la situación se haya solucionado. Porque yo sigo teniendo aquí dentro la creencia de que existe la posibilidad de que los hombres no respeten a las mujeres. Aquí de lo que interesa es deshacer el sistema de pensamiento dominado por el ego y conectar espiritualmente con quién soy. Poner límites no garantiza que la solución esté resuelta. Si no es porque yo, digamos, tengo esta creencia limitante, ¿no? Que no es consciente. A lo mejor la tengo conscientemente. A lo mejor la tengo conscientemente porque tengo una experiencia y tengo un bagaje, pero inconscientemente es lo que cuenta. La creencia enquistada que tengo en el subconsciente. O sea, que el milagro está en el cambio, en el salto cuántico, en el cambio de creencia, ¿no? Sí. En la perspectiva. Sí, pero no lo podemos hacer solo, necesitamos ayuda. Ya. Porque si no, porque si no, vamos a deshacer una creencia y vamos a implantar otra y lo vamos a hacer todo mentalmente y controlando todo. ¿Y cómo no? Este sistema de pensamiento dual solo se deshace a través de la expiación, que es el recurso que nos ofrece el curso de milagros. La expiación es la que deshace el error de percepción y la que deshace esa culpa inconsciente que está hablando de sumisión o está hablando de falta de respeto o de lo que sea. Bueno, yo sé que no tenías mucho tiempo, pero para terminar, ¿podrías darnos consejos de cómo hacer realmente una buena expiación? Muy bien, muy bien. Pues, localizando la situación que me ocupa en este presente. La situación que me está activando. Voy a apuntar. Voy a apuntar la expiación. O sea, el objetivo de la expiación es sanar. Deshacer. Deshacer un error. Deshacer un error de percepción. Un error que viene de la mente dual. Entonces, conectamos con esta situación que nos está activando una emoción que no proviene del amor. Entonces, una vez conectamos con esta situación, la aceptamos. Acepto que estoy viviendo esta situación. En esta aceptación introdujo, introduzco el perdón. Me perdono porque estoy viviendo una situación que me hace alejarme de quien soy. Me perdono porque no lo sé hacer mejor. Me perdono porque me he olvidado de mí y me he distraído a través de esta situación. Me perdono y lo entrego a mi ser superior, lo entrego a mi mente supraconsciente o al Espíritu Santo para que sea Él quien haga la expiación. Para que Él expíe este sistema de pensamiento que está creando esta proyección. y se terminó. ¿Y cómo le digo? Pero lo importante aquí es sentir, ¿no? Sentir la emoción. Sentir la emoción que me está trayendo esta situación. Al sentirla porque la he aceptado entonces me perdono. Y en este perdón yo ya entro en una zona de paz. Y desde esta zona de paz yo puedo ya comunicarme bien con mi ser superior y decidir. Decido entregarte esta situación que no me habla de amor. porque yo sé que lo único que es real y lo único que existe es el amor. Y te lo entrego a ti para que tú sustituyas estas emociones duales por lo único que es real que es el amor. Confías. ¿Y dirías que es nuestro ser superior o el Espíritu Santo? Lo puedes llamar como quieras. Lo puedes llamar incluso el doble cuántico o mente supraconsciente. Cada uno lo bautiza como le resulte más natural. Bueno, yo tengo que también decirte una cosa. Una vez escuché tus vídeos, yo fui a un colegio de monjas y a mí me ha costado mucho, gracias a tus teorías, al curso de milagros, eso me ha reconducido otra vez a la espiritualidad porque es lo que decíamos antes que la religión está como muy dogmatizada y nos aleja del sentido real. Y gracias a esto, a un curso de milagros podemos volver a ser, a reconocer nuestra esencia. Y en eso... Gracias. Eso me ha pasado a mí también. Bueno, Marta, muchísimas gracias, de verdad. De verdad. Siento mucha conexión contigo, cuántica, tengo que decir. Y te doy las gracias, sé que no podemos estar más tiempo, pero bienvenida, bienvenida a Suecia y las tienes, bueno, espero que nos volvamos a ver. Gracias. Seguro. Seguro. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, un beso. Adiós. Chao.